Mi nombre es Aníbal Pinto, soy abogado, tengo 33 años. Hace 6 años fundé con un amigo de Acción Emprendedora, que es una organización sin fines de lucro, que tiene por principal objetivo incrementar la competitividad del sector microempreso en Chile. Nosotros elaboramos, implementamos y evaluamos programas de políticas públicas de fomento productivo. Nosotros hacemos que los microempresarios de esas comunas sean más competitivos. Hoy día el sector de microempresas es un sector súper poco competitivo. Tiene una participación muy baja en lo que es ventas totales del país y muy baja en lo que es exportaciones agregadas. Lo que hacemos nosotros es capacitar a las personas. Nosotros las capacitamos para que ellas se desarrollen, ellas sepan cómo hacer de sus negocios unos negocios más competitivos. Yo estoy totalmente convencido y de estos 6 años que llevo trabajando, es que esta gente sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Lo único que les falta es un orden. Un orden que de repente le ayuden en ciertos detalles, que les den ciertos formatos a sus negocios, que le ayuden a abrir nuevos mercados, cosas así. Pero en general tienen una idea súper clara de cómo desarrollar su dinero. Hacer de Chile un país de María. Ese es nuestro gran sueño, ese es mi gran sueño. Yo diría que Schoenstatt fue determinante en enamorarme de Cristo. Y yo veo a Cristo en cada microempresario a quien yo atendo. Yo veo a Cristo en cada uno de estos chiquillos que trabajan con nosotros y que tienen el anhelo de servir a Chile dando lo mejor de sí y en el mejor momento de sus vidas, que es cuando están recién heresados de la universidad. Yo veo a Cristo en la gente pobre que tiene sueño, que tiene esperanza y que cree que yo lo puedo ayudar. Ellos creen que yo lo puedo ayudar. Y eso a mí me da mucha energía. Yo diría que eso ha sido lo fundamental. Acción Prendera nació como es hoy día, de un retiro de Schoenstatt, de un retiro de Semana Santa, en ese retiro yo había trabajado un año por tratar de sacar adelante este proyecto y había tenido cero resultado. Y a partir de ese retiro en que le consagré este proyecto a María, todo sucedió. Esa fue la verdad. Nos ganamos el proyecto del BID. Hemos sido reconocidos por el BID como uno de los 40 mejores proyectos sociales de Latinoamérica. Nos ganamos el premio emprendedor del año de la Universidad de Desarrollo de la Sofofa. Nos ganamos el año pasado un premio como emprendedor destacado del Fondo de Emprendimiento e Innovación. Y así sucesivamente. Hemos invitado a una serie de seminarios internacionales. Pero yo diría que lo más importante son los pequeños. Porque si en algún tiempo, hace dos semanas, inauguramos el Centro de Emprendimiento de Alparaíso. Y quedó tan linda la casa. Es una casa que arrendamos. La pintamos con los maestros allá. Es una casa gigante. Y quedó tan linda. Nadie sabe el éxito que significa para mí ver esa casa así como está hoy día. Y ver con cuánto amor, y con cuánta energía, y con cuánto coraje y determinación están trabajando cada uno de los chiquillos a los que hemos invitado. Otro ejemplo súper lindo. Me pasó hace una semana. Me tomé una micro en el Transantiago. Y de repente hubo una señora que iba con un gorro. Y dije, yo la conozco. Y era la Mónica Civilo, que también había sido de nuestros primeros ocho microempresarios. Y la Mónica era tarde, en la noche. Y la Mónica iba a dejar unos juguetes. Ella hace juguetes de madera. Le iba a dejar la de esa. Y me contó que le había ido muy bien. Que le estaba yendo súper bien. Ella trabaja con su marido. Y ha contratado a varias personas. Y me acuerdo que... Que ella me dijo una cosa muy especial una vez. Su marido se había cortado un dedo. Y uno de los directores de Acción Prendedora fue a la clínica del marido y leyó un rosario. Y ella me dijo, mira Aníbal, yo no sé si yo me acuerdo de toda la materia que pasamos en las clases. Puede ser que no me acuerdo de nada. Pero jamás se me olvidar que usted, que Nico Vélez, que era el director, me llevó un rosario cuando mi marido se cortó el dedo. Se me cortó con la sierra. Nunca me voy a olvidar de eso. Y yo te diría que... Que esa conquista es la más fiel de todas. Puede pasar de todo. Te puede equivocar. Puede que el programa que tú implementaste no sea todo lo eficiente que tú esperabas. Etcétera. Pero esa fidelidad no cambia. Al final del día, lo que queremos hacer en Acción Prendedora es crear un nuevo empresariado. Un nuevo empresario para Chile. Y partir con los mismos empresarios. Si ellos son los mejores empresarios que existen. Y ese nuevo empresario tiene que ser un padre. Y yo diría que ahí sí hay mucho de chance en mi mente. Porque yo creo y quiero que cada uno de estos empresarios sea un padre de sus empleados. Que se preocupe de verdad de sus empleados. Que de verdad se preocupe de las familias de sus empleados. Que no solamente el empleado sea eficiente en su trabajo, llegue a la hora, sino que además el empleador le pague cuando corresponde. No le exija más de lo que se le comprometió. Y principalmente se haga responsable profundamente de la vida de sus empleados. Yo te aseguro que si al menos un 10% de los empleadores de Chile rezaran por sus empleados, Chile sería un país distinto. De que yo he descubierto a Cristo haciendo lo que hago. Y para mí eso es muy, muy fuerte. Sí diría que hubo momentos súper difíciles. Yo cuando volví a estudiar en Estados Unidos tuve varias ofertas. Y yo quería llegar a una acción emprendedora. Y fue el peor de los años. Porque nada nos resultó. Nada. Se nos cayeron todos los contratos que teníamos. Y de verdad nos vimos con 0.0. Y yo venía con menos 0, digamos, en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que tiene el peor, el peor momento cuando ya, mira, no se nos habían agatado todas las reservas. Eso se nos había agotado hace como un mes. Todas las reservas de las reservas se nos habían agotado hace un mes. Y ya no sabíamos qué hacer. Y yo de verdad, me acuerdo, me acuerdo, venía al santuario y casi llorando. No sabía qué hacer, de verdad. No sabía qué hacer. Y me acuerdo que salí y al poco rato me llamaron, fíjate, por teléfono. Me mandaron a Dubok. Y yo trabajo aquí en Dubok también. Y aquí me ofrecían hacerme cargo del Centro de Emprendimiento e Innovación. Dubok. Y quería una jornada que me permite a mí también poder dedicarle el tiempo que Acción Emprendedora requiere. Y así fue. Ese fue el peor y el mejor momento. Acción Emprendo.